Después de 8 años de estudios y probar más de 260 materiales, Invisalign ha llegado al material perfecto, al que ellos le llaman SmartTrack. SmartTrack es tracción inteligente y es un material que consigue por una parte ser cómodo, suave, estético, pero por otro lado ejercer sobre los dientes una fuerza suave y constante ideal para que sea un movimiento seguro.